Ok, chicos, vamos a comenzar con la clase de educación artística del día de hoy, ¿verdad? Y vamos a ver cómo tema, las vamos a copiar fecha y tema que son los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales son creados con el propósito de producir sonidos. Ya regreso con usted, van escribiendo eso apenas, ¿ok? Ok. ¿Qué cuaderno, profe? Y es nuestra educación artística, vamos. Educación artística. Sí, hijo, educación artística. Gracias. 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 Ya, profe. Gracias. 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 Entonces sigamos trabajando. Estamos viendo los instrumentos musicales. Ahora los instrumentos musicales se clasifican. En tres grupos. Estos grupos son instrumentos de cuerda, viento y percusión. Ok. Estos son los tres grupos. Instrumentos de viento, cuerda y percusión. Ahora vamos a hablar sobre los instrumentos de percusión. Los instrumentos de percusión producen sonidos al ser golpeados o agitados. Ejemplo. Ejemplo. Entre estos instrumentos tenemos los tambores. Tenemos también el bombo. Tenemos también las maracas. Ok. Cristian su cámara. Copien esto por favor. Vamos. Espere. Estos son los indios. Estos son los tendencias muy sencillos de aberris. Estos son los instrumentos. Estos son los deportes. El número abrimos son los randomes. Mi corazón en Fore Shoulders. Se han alcanzado. Lo cono Thatis Norrón Es decir que entró su minutos en recepción del deber de privacánta para Restorden. No, lo самой verudas. Estas son los expertos de estatez defensa. Gracias. 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 Ya, profe. Yo también, profe. Gracias. 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 ¿Verdad? Entonces, tenemos aquí los primeros instrumentos la clasificación tenemos los instrumentos de percusión. Ahora, vamos a copiar los instrumentos de cuerda. Dejamos un renglón de por medio, por favor. Los instrumentos de cuerda producen sonidos por medio, por medio de vibraciones de una o más cuerdas que suenan en su caja de resonancia. ¿Ok? Ahora vamos a ver ejemplos o qué instrumentos están dentro de este grupo. ¿Ok? Entre estos instrumentos tenemos guitarra, violín, arpa, arpa, la clave. ¿Ok? Ahora, desde por último tenemos los instrumentos de viento. Este viento producen sonido, producen sonidos por medio de la vibración de una columna de aire en su interior. Sin necesidad de cuerdas entre estos instrumentos se encuentran o tenemos el saxofón, el clarinete, la flauta, el ovoe. ¿Ok? Son diferentes instrumentos que tenemos. Ovoe. ¿Ok? Vamos copiando, chicos, por favor. Daniel está copiando. ¿Sí? Vamos. ¿Ok? Gracias. 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 pollo en fuga. Ahí está, ya regresó el pollito. Ok, chicos. Cuerdas entre estos. Cuerdas entre estos, muy bien. Entre estos instrumentos tenemos, ok. Trabajen, ya regresó yo, voy a ir al baño. Cristian, apague y vuelve a encender su cámara por fuera que está en negro ahorita. Ahí, amor. Ahí, ya. Trabajen, por favor. Eric, ya terminó de escribir. No, vamos, pues, termine. Ya regresó, chicos. Gracias. 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 Tencero, hijos míos, ¿cómo van? Como? Como? Yo ya voy por sonido. Aja. Ah, ¿usted el resto? Yo voy por instrumentos de viento. Ajá. Yo ya terminé. Ok, perfecto. Profe, voy a estar haciendo las cosas rápido, pero a veces me siento como una tortuga. Sí, sí la he visto. Ayer yo he estado bien rápido, ¿usted? Sí. 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 Gracias. 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 ¡Ya, profe! Ok, vamos a esperar que sus compañeros terminen, que todos me digan que ya para hacer una actividad, ¿ok? ¡Ya, profe! Yo también ya, profe. ¡Ya, profe! 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 Gracias. 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 Tercero. Fíjense bien, vamos a hacer, todos terminaron ya, ¿verdad? Me dicen. Voy a dejarles de compartir ahorita. Permíteme tantito. Ok, chicos. Entonces, le voy a encender cámara. Antes de finalizar la clase, vamos a hacer un pequeño juego. Necesito que estén atentos, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño juego. El juego se llama La reina quiere. Cada vez que yo diga la reina quiere, usted va a ir y va a buscar el objeto que yo le pida y me lo va a mostrar en cámara, ¿ok? Si yo le digo, yo quiero, usted no se mueve. Solo cuando yo diga la reina quiere. ¿Estamos claros? ¿Sí? Erick, ¿estamos claros? ¿Sí? Ok. La reina quiere un borrador. Ah, muy bien. Perfecto, un borrador. Muy bien. No lo tope. Continuamos. La reina quiere un lápiz. Aquí está. Yo quiero un sacapuntas. ¿Lo van a buscar? Yo quiero. No, ¿verdad? Ahí no lo hacen porque dije yo quiero y yo quiero. No, no. Ok, permítame. Ya regreso con ustedes. Vamos a ver. La reina quiere... Los que puedan, ¿verdad? Si no se lo pueden, no puedan. La reina quiere un zapato. Un zapato. Vamos. Eduardo dice que se quitó el déjel. Perfecto. Ajá. Muy bien, Cristian. Un zapato. Muy bien. Perfecto. Un zapato. Ok. Ahora vamos con lo siguiente. La reina quiere una prenda de vestir. Cualquier. Una ropa. Una camisa. Un pantalón. Cualquier cosa. Vamos. Una prenda de vestir. Ajá. Eric su camisa. Perfecto. Ah, muy bien, Daniel. Ajá. El resto. Vamos a ver qué me trae. Ah, muy bien, Cristian. Emily. Ah, una camisita. Perfecto. Muy bien, Valeria. Muy bien, Eduardo. Eduardo. Ok. Ahora, la reina quiere un libro. Libro. Ajá, muy bien. Libros son los grandes, ¿verdad? Lo que escribe son cuadernos. Muy bien. Libros. Perfecto. La reina quiere un calcetín. Vamos a ver si me consiguen un calcetín. ¿Quién me consiguió un calcetín? Eduardo. 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 Eduardo está pensando en quitarse el calcetín. Ja, ja, ja. Vamos, un calcetín. Ja, ja, ja. De quien sea. Contralmente. Ajá, un calcetín. ¿Quién me gusta el calcetín? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Eso, Valeria. Un calcetín. Muy bien. Espero que esté limpio el calcetín, ¿verdad? Ja, ja, ja. Si no, a ver cómo. Vale. Ok, Eduardo. Un calcetín. Muy bien, calcetines. Ja, ja, ja. Ok. Espero que el calcetín estén limpio, ¿verdad? Si no. No. Ok. Por último, la reina quiere un vaso. ¿Un vaso? Ajá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ajá. Espero que no le han ido a quitar el vaso a su tía, a su mamá, ¿verdad? Que estaba tomando agua. No. Para finalizar, vamos a hacer unos pequeños como ejercicios. Vamos a hacer con los hombros. Vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás los hombros. Para que se relajen. Hacia atrás. Donde este movimiento. Perfecto. Ok. Ahora vamos con la cabeza. De lado a lado. Despacio. Despacio. De lado a lado. Tan fuerte, ¿no? Porque se van a desnucar. Ahora, cabeza atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Luego los brazos. Círculos. Con los brazos. Círculos. Ok. Círculos. 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 Despacio. Manos en la cintura. Y vamos a hacer la cintura. En círculos en la cintura. Vamos. Círculos en la cintura. Despacio. Ajá. Muy bien. Moviendo esa cintura. Todos esos cuerpos. Para que nos sentamos tranquilos. Ok. Y por último. Voy a contar hasta cinco. Y por cada número que yo cuento, usted va a hacer un salto. Ok. Cuidado con lo que tenga ahí a su alrededor. O con lo que se vaya a lastimar. ¿Listos? Uno. Salto. Van saltando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien, chicos. Ok. Esto fue un pequeño juego, ¿verdad? Para que nos sintamos un poquito relajados. Después de escribir tanto. Vamos a dar para finalizar la clase. Y nos miraremos el jueves si Dios nos los permite. Ok. Vemos, chicos. Adiós. Bye bye. Adiós. Cuídense, espero que les haya gustado el juego. Vemos. Sí. Gracias.